En mis sueños En mis sueños ¿Dónde estás? Peña de los sueños Quiero entrar Saber tus sententos Amarte Besarte Y decirte que pude sentir Algo mágico en mí La mañana es el final Y el sol quema la ilusión Mi deseo de abrazarte Y ya no puedas escapar Sos la dulce aparición Que jamás pude atrapar Solo quiero estar con vos En ese mundo incierto Y así dormir Para llegar a ti ¿Dónde estás? Reina de los sueños ¿Dónde vas? Cuando estoy despierto Me extrañas Me piensas Y tu magia me lleva Hacia aquí Algo mágico en mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de los sueños Quiero entrar Quiero entrar Saber tus secretos Amarte Besarte Y decirte Que pude sentir Oh Quiero ser Quiero ser Quiero tener un sueño Despertar En un mundo nuevo Quedarme Por siempre Y a tu lado Volver a sentir Algo mágico en mí 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 Algo mágico en mí